Buenos días de nuevo. Creo que tengo 20 minutos, no sé si los voy a gastar todos y como Víctor ya ha adelantado parte del tema, mi presentación, lo que voy a contar ahora, se va a centrar un poquito más en la manera más que en los contenidos. Bueno, antes de empezar, una diapositiva solo sobre lo que es GBIF para aquellos que os pillan más de lejos. GBIF es una organización intergubernamental, los miembros son Estados, que nació hace ya 20 años con un fin, un objetivo muy claro, que es que toda la información que exista sobre biodiversidad esté disponible para todo el mundo, venga de donde venga y para todos los usos donde hagan falta. 20 años después, tras su origen, pues ahora mismo a través de su red de datos se da acceso a casi 2.000 millones de registros de biodiversidad, que es básicamente información del tipo de esta especie, está en este sitio, en este momento. Los datos no se vuelcan a una gran base de datos, sino que más bien GBIF es una federación de ellos. A mí nos federa más de 62.000 bases de datos de todo el mundo y de todo tipo de orígenes, de proyectos científicos, de administraciones, de iniciativas de ciencia ciudadana, etcétera. Desde el punto de vista más organizativo, GBIF se estructura en un secretario internacional que está en Copenhague y nodos nacionales, de los cuales, bueno, pues en el caso de España está auspiciado por el Ministerio de Ciencia, que encomienda a CEDSIC la organización y la implementación de las actividades relacionadas con GBIF en España. Nosotros, como nodo nacional de GBIF, pues lo que pretendemos es ayudaros a vosotros que generéis esa información a vuestros fines, para que sea para la gestión, sea para conocimiento científico, sea para la educación y el esparcimiento. Con la esperanza, bueno, no esperanza, sino que ya lo tenemos constatado, de que los datos finalmente acaben conectados a GBIF para su reutilización por parte de todo el mundo. Y así, en ese camino, pues organizamos sesiones formativas, jornadas como estas, herramientas para la gestión e integración de la información, etcétera. Y ya no me extiendo más sobre esto. Ups. Bueno, esta presentación ha sido montada bastante rápido porque tenía otro sistema en mi trabajo que tenía que mirar aquí. Perdón, a ver, perdón. Bien, mejor, esto mejor. Objeto de las jornadas. Como ya decía hace unos minutos, estamos aquí, pues sobre todo con la idea de ganar eficiencia en nuestro trabajo, a través de compartir experiencias, de aprender unos de otros y de romper esos silos. Silos que hay entre la ciencia y la gestión, silos que hay entre las distintas instituciones de nuestros mundos, tanto científico como también territorial. ¿Por qué GBIF? Porque en su visión de datos de biodiversidad de todos y para todos, pues para resolver las cuestiones científicas y de gestión definitiva de la sociedad, pues hacen falta toda la información. La mejor que tengamos, venga de donde venga. Y no disponer de ellas sería el lujo que no podemos permitirnos ahora, pues con los retos sociales a los que nos enfrentamos. Sobre las conclusiones y las acciones que se comentaron hace ya dos años, pues repasándolas he visto que realmente ya algunas han perdido sentido, otras deben ser reformuladas. Pero aún así me quedo con un par de ideas de aquellas que recopilamos. La primera, la necesidad o la conveniencia de avanzar hacia poder de trabajo en código abierto, desde el punto de vista del software, de datos abiertos y enlazados, desde el punto de vista de los datos y hacia una mayor transparencia y también de directrices de gobierno abiertos en cuanto a la gestión. Esto se puede resumir en los principios FERC, que es traducido al castellano, pues datos, que los datos sean fáciles de encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y también reutilizables. Y de ahí, bueno, pues enlazando con las ideas que ya he mencionado, aumentar la integración de la información en nuestros propios mundos, esto es, la información de biodiversidad con otras informaciones de tipo ambiental, climático, de suelos, uso del territorio, etcétera, y también transversalmente, entre nuestras distintas unidades y departamentos en los que trabajamos. Bien, la parte telemática de la vida. En estos dos años, pues hemos aprendido a trabajar en remoto. Ya todos sabemos lo que es Zoom y lo que es Skype y lo que es Teams y lo que es WebEx y lo que es otro montón de cosas y también de las limitaciones. En esas limitaciones, hemos sentido como ese contacto informal o directo, realmente muy enriquecedor, pues se perdía. Y una de las intenciones de retomar estas jornadas en este formato es precisamente volver a ganar ese espacio perdido. Otras lecciones que hemos aprendido con la pandemia es la importancia de la estandarización de las metodologías compartidas, de que los datos sean públicos y que sean relevantes, actualizados y validados. Esto que ha sido un mantra de nuestras jornadas, pues yo creo que ahora ya es casi conocimiento público y general de la sociedad y que no hace más que recalcar la importancia de que esto sea así. Bueno, los ciclos mentales del trabajo. Esto viene sobre todo del mundo del desarrollo del software, donde es un patrón identificado que los desarrolladores de software, que se puede extender también a proyectos, se puede extender a todo lo que hacemos, nos movemos en un ciclo de arrogancia y humildad. Emprendemos algo nuevo, creemos que lo podemos hacer todo, que lo podemos hacer solos y luego la realidad nos coloca en nuestro sitio. Y ese ciclo, pues es un poco también como los atascos de tráfico. Si vamos a toda velocidad, siempre tenemos que dar el frenazo detrás del coche que para, pues todo va peor. Tenemos que tratar de desavizar las cosas, no ser tan arrogantes y a la hora de la humildad, pues bueno, contar que en esto no estamos solos y que estamos mucha gente haciendo cosas muy parecidas y que podemos realmente aprovechar mucho los unos de los otros. Y también en la misma línea traigo una diapositiva de Yves Muro, que es un experto en gestión de la empresa y de proyectos, donde trae una gráfica que de manera muy clara muestra que cuanto se puede leer de las dos maneras, cuanto más cooperación, cuanto más confianza hay, pues menos recursos se hacen falta para hacer las cosas. O al revés, trabajar en un escenario de desconfianza y de no cooperación, pues hace que todo sea muchísimo más complicado. Él lo resume en cinco puntos que no voy a enumerar ahora, pero que bueno, básicamente, se trata no de colocar piezas intermedias en el sistema para que haya comunicación, sino que todos entendamos lo que hacemos los demás para aprovecharnos y para ser más eficaces. Y también habla de dar poder a la gente, o sea, de repartir el conocimiento para que éste se pueda ejercer de manera más eficaz. Sobre los procesos, todos los ejes. En este aumentar el conocimiento y aumentar los que saben, pues también entra el aprender los unos de los otros. O sea, no se trata de que ese, de que tengamos, o de que unos pocos tengan todo el conocimiento, sino que el máximo número de personas tengan todo el conocimiento posible. También con la idea de que éste sea aprovechable de manera más eficaz y más eficiente. Y dos, este también es un clásico mío de ir como por etapas que, bueno, que en este caso se están dando las tres a la vez. O sea, nos vamos conociendo unos a otros, sabemos lo que conocemos, sabemos nuestros problemas y sobre esa base podemos pasar al siguiente estadio donde podemos coordinarnos para evitar que haya duplicidades y también para atender los vacíos que se van produciendo entre nosotros. Y por último, cooperar, que es ya la parte donde hacemos cosas juntas, donde nos complementamos, donde aunamos los esfuerzos. Y ya la última diapositiva, bueno, pues, está la relación de estas jornadas con el Comité del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Estamos a lo mismo, que es ganar en conocimiento y aplicar ese conocimiento a la mejor gestión, a la mejor conservación. En buena parte, estamos muchas de las personas que estamos en ese comité, pero aquí estamos en un marco más exploratorio para complementar y apoyar y avanzar las acciones del comité. Y aquí no todo tiene por qué encajar, no todo tiene por qué estar limpio y pulido, sino que hay espacio para compartir cosas que van a medias, para aprender unos de los otros. Y poco más.